Es el tema de salud y la reforma educativa que México necesita. Es entonces que nosotros podemos fijar como primera iniciativa en 1921 cuando José Vázquez González iniciara la jornada convirtiéndose en un apóstol de la ciudad. Sería entonces el mismo comenzar a repartir los señores escolares y así mismo la depuración de las distintas escuelas. Es un territorio, es pensante, es de despierta e interés y queremos seguir adelante manifestando. La única opción es que nosotros ya no necesitemos políticos, que nosotros no necesitemos políticos, sino de verdad, de verdad apóstoles de la educación que esté dispuesto a su distancia y llevar la educación a cualquier parte de nuestro país. Tristemente hemos visto que eso es malo. Tristemente hemos visto que nuestro sufrimiento cada vez más nos aprisiona dejándonos fuera de nuestra propia educación, utilizando a nuestros jóvenes como recursos humanos y no permitiéndoles seguir avanzando. No es posible entender más de los 150 mil rechazados y así. No es posible entender y hacer nada de tan bajo que nos va, para nosotros, los jóvenes, pedimos una educación de verdad. Entonces, díganme a ustedes, ustedes mismos de aquelero propio, ¿cuál es la reforma que México necesita? ¿Ustedes, nuestro pueblo, nuestros jóvenes, que hoy se inspira para levantar la voz? Digamos entonces, ¿cuál es la reforma que nuestro México necesita? Actualmente, como citado el estudio de Francisco Miranda, debemos cuidar la movilización extrema en el estudio. Ellos estudios desde la década de 1990, vienen manifestando que las reformas no han servido para más, que las reformas no han servido y que simplemente nos han impulsado en realidad vivos que estamos en estos momentos, en aquel penúltimo lugar de educación. Nosotros tenemos que potenciar la seguridad. Díganme entonces, amigos míos, ¿qué tenemos que hacer? Es entonces que debemos instaurar los jurídicos basados en México, los jurídicos traídos de Alemania o de los países, los cuales simplemente no concuerdan con nuestros alumnos. Nuestros alumnos no pueden manifestarse en el jurídico de Alemania porque así las condiciones no son iguales. Esas condiciones son muy diferentes, porque hay muchas veces que nuestros jóvenes ni siquiera, ni siquiera llevan un bocado al desayuno para entrar en la escuela. Entonces, ¿cómo les pedimos que pongan atención? ¿Cómo les pedimos excelencia? Porque nuestros pueblos no tienen las condiciones humanas. Es entonces que la visión de llevar a las naciones a todas partes será por parte de nuestro gobierno, por parte de los pueblos de la nación y por parte de nosotros los jóvenes. Aquellos que levantemos la voz y estemos en desacuerdo con aquel sistema de políticos que se han pasado y que se han convertido en políticos de la nueva tentagora monocrista en el caso de Marcelo Montillo. Es entonces que nosotros debemos subir adelante y convertirnos en aquellos cantantes que con un libro y la mano, con el corazón y las estrellas, podamos insistir a que nosotros llegamos el cielo y lleguemos con esto. Llegar, llegar al primer lugar, al primer lugar de la educación. ¡Gracias!